¿Qué es la participación de los países que vinieron a participar de esta importante eventos? Pero más allá de eso, a ellos les quedó un mensaje muy, muy claro. La visión que tiene el sector defensa y el Estado como tal, en dar una proyección que tiene todo este sector defensa y las posibilidades de crecimiento. Vimos cómo hay una perfecta alineación entre el discurso que abrió el ministro de Defensa, posteriormente la conferencia que vio el director de Planeación Nacional, que dio ProColombia, el Ministerio de Comercio y el cierre de Bancóldex, el presidente de Bancóldex, donde dice, mire, Bancóldex también quiere apostar, quiere poner a disposición unos recursos para ese crecimiento de una industria que en este momento tiene grandes oportunidades de seguir contribuyendo al desarrollo del país, de poder exportar, de poder satisfacer una demanda interna, pero mucho más allá, con una visión y una proyección muy grande de poder exportar. En estos momentos en el escenario de posconflicto, lo que tenemos son oportunidades. Si bien es cierto, estas empresas han crecido con el abastecimiento del consumo interno, ahorita lo que tenemos es una gran posibilidad de exportar, pero para eso necesitamos invertir en tecnología, invertir en capacitación de nuestra gente y obviamente tener unos recursos disponibles para hacerlos. Creo que todos los participantes se llevan ese mensaje claro de que Colombia tiene un gran potencial y que haya una unión perfecta, unos deseos centralizados entre todo el Estado colombiano y la empresa privada de que podemos realmente hacer productos de altísima calidad, de poder satisfacer un mercado internacional y tener una participación del mercado mundial muy grande.